A continuación conocemos el informe del Cuerpo de Bomberos en la cabecera departamental de Juticalpa con el Cabo Carías. Gracias por la oportunidad. De una forma breve pues daremos a conocer los trabajos realizados del Cuerpo de Bomberos de aquí de Juticalpa, Lancho, donde hemos realizado siete servicios de ambulancia durante las últimas 48 horas, donde cuatro de ellos han sido accidentes de tránsito, en su mayoría han sido motociclistas y las personas han sufrido posibles fracturas, también golpes de consideración y estas personas han sido trasladadas a la sala de emergencia del Hospital San Francisco. También tres servicios han sido de personas que han sido trasladadas con enfermedades comunes naturales y también han sido llevados al Hospital San Francisco de aquí de la localidad. La presentación de carrozas que representan varias instituciones del Departamento de Olancho, bandas de guerra, marciales, palillonas y cadetes, comienza nuestra Feria Patronal en honor al Santo Patrón San Francisco de Asís en la ciudad de Catacamas. Bueno, sin duda alguna, Catacamas se viene hablando de feria desde hace aproximadamente tres meses, pero hoy oficialmente es la inauguración de esta mega feria patronal, donde invitamos al pueblo hondureño, vengan a Catacamas, Catacamas les abre las puertas a todo Honduras, a todo el mundo entero, para que vengan a disfrutar de un colorido diferente, de todo un espectáculo. Nos estamos convirtiendo en una de las ferias más importantes de Honduras, al estilo de la Feria Juniana, al estilo de la Feria San Isidro. Hoy Catacamas, con su ferical, está demostrándole a Honduras y al mundo entero que también somos capaces de poder organizar este tipo de espectáculos. En el Boulevard Las Acacias de la ciudad de Catacamas se registró un accidente de tránsito donde un vehículo tipo camioneta color negro impactó con una estructura de la energía eléctrica, dejando sin servicio energético por más de 24 horas la zona. Así es, ya tenemos casi 24 horas del accidente. Ahorita los del ENEP nos están resolviendo, pero no sabemos en realidad si se va a concluir con ese trabajo hoy. ¿A ustedes como comerciantes les afecta en gran manera esto? Claro que sí, porque nosotros vivimos de lo que es la venta de refrigerados en mi caso, ¿verdad? Se espera que en las próximas horas se restablezca el servicio de energía eléctrica en el Boulevard Las Acacias, donde por más de 24 horas hemos estado sin energía. Compañeros, voy a retornar al estudio. ¡Gracias!